Ingrávidos, Juanjo López Muy buenas tardes, siete y media de la tarde, Radio Marca Ingrávidos Hoy, un viernes muy especial, comienza la Copa de España, Campeonato de España de Clubes de la Federación Española de Deportes de Montaña de Escalada, de la FEDME Estamos en el Ayuntamiento de Borriol, una localidad que nos acogió muy bien la pasada temporada que estuvimos aquí cubriendo también ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Yo no sé qué pasa con Borriol, pero es una zona señalada para las carreras por montaña y la FEDME también les trata con muchísimo cariño Estábamos, como bien decía, desde el Ayuntamiento de Borriol, de esta localidad levantina y estamos a mi derecha, voy a empezar por ti, Simón, porque eres el anfitrión, estamos en tu casa Simón Francisco, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Borriol, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, buenas Bueno, me imagino que aquí en Borriol el Amabo ya es prácticamente uno de los actos festivos Es verdad que estamos en carnaval, pero será un motivo más para estar de fiesta y en la calle además con esta buena temperatura que nos acompaña Sí, la verdad es que el tiempo nos acompaña, incluso demasiado, porque parece que va a hacer bastante calor igual a lo mejor para los corredores no es lo más adecuado y la verdad es que sí, que el Amabo ya es toda una institución y es el fin de semana del Amabo o sea, es el deporte, la fiesta del deporte Bueno, que sepáis que es además una carrera que lleva vuestro nombre por toda España, incluso en el extranjero y que siempre que estamos, nosotros que venimos de bastante lejos, decimos Borriol sabemos muy bien dónde está situado por su carrera por montaña A mi izquierda, para los que nos estáis viendo a través de YouTube Iván Pogner, diputado provincial de la Diputación de Castellón ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Bueno, lo mismo, Diputación de Castellón El año pasado que estuvimos también ingrávidos en Radio Marca con ese mundial de Peña Golosa aquí a muy poquito, a muy poquitos kilómetros de distancia ¿Qué pasa con las carreras por montaña y con el trail running en Castellón? Pues la verdad es que creo que la provincia de Castellón es un referente a nivel nacional no hay ningún fin de semana que no haya dos o tres pruebas deportivas en cualquier localidad de la provincia de Castellón y concretamente la que vivimos, la Amabo de Borriol, pues es uno de los referentes y una de las carreras más importantes del panorama provincial y ahora ya, por supuesto, autonómico y nacional y la verdad es que muchísimos corredores están esperando y deseando que llegue la Amabo pero no solo la Amabo, sino todo el año porque tienes que ir por los caminos y las sendas de Borriol y por las montañas y es que están todo el año llenas de gente corriendo Está todo marcado Está todo Todo marcado, cuando hablamos con muchos organizadores de otras carreras que durante todo el año luego tienen que ir, cuando llega la carrera tienen que ir incluso con la motosierra, remarcando y demás me imagino que aquí en Castellón, tal y como están fines de semana de dos hasta tres pruebas, esto está todo marcado y es, vamos, que la gente estará entrenando durante toda la semana Pues sí, la verdad es que sí aparte de unas pruebas más importantes que otras este año han habido varias pruebas de distintas modalidades a nivel mundial y la verdad es que para ciertos municipios pequeños del interior pues el desarrollo y lo que conlleva la gente que se traslada son municipios, las familias si vienen durante el año a entrenar pues la verdad es que moviliza muchísimo el sector turístico y por supuesto el deportivo de toda la provincia de Castellón-Borriol es un caso distinto porque está más cerca de la capital es más accesible por eso vienen tantísima gente de la capital a entrenar entre semana y en fin de semana a Borriol pero para otros municipios más del interior que están mucho más despoblados con el problema que tenemos hoy en día de la despoblación en los pequeños municipios de interior pues el granito de arena que provoca que aporta las competiciones deportivas pues es muchísimo para esos pequeños municipios Simón, bueno me imagino que un orgullo como vecino de Borriol ¿qué significa la Mabo para vuestro pueblo? ¿y cómo se vuelca? pues imagino que aquí todo el mundo para organizar un evento que es casi internacional todo el mundo tendrá que poner su granito de arena pues la verdad es que sí hace unas horas hablaba con Luis, el presidente de la gran cantidad de colaboradores, de voluntarios que se volcan con la Mabo, no solo con la Mabo o sea con la Mabo y con la marcha porque aparte organizamos la marcha que es dentro de un par de semanas y me comentaba que más de 200 personas están involucradas en lo que es la organización de la prueba, imagínate o sea prácticamente es el número de participantes de la carrera es una fiesta es todo el pueblo volcado no solo en este acto en muchos otros que hacemos a lo largo del año pero bueno en este en especial y bueno el resultado es una carrera que ya se ha consolidado un club que está consolidado y bueno el entorno que tenemos que es el término municipal de Borriol que creo que es inmejorable con esas tres condicionantes sale el resultado que es la gran carrera y el gran fin de semana de la Mabo y cuando al margen de lo que son los corredores hablamos también de marcha, de senderismo el deporte suele llamar a deporte el resto de los fines de semana que no se celebra carrera por montaña en Borriol o prueba deportiva si que percibís que los vecinos de Borriol y de alrededor están subiendo esa cuesta del Calvario que se le va a clavar a fuego a alguno este domingo o que están por el alrededor o que la gente se mueve es decir que a raíz de la organización de la Mabo de los inicios hace más de una década ha habido un desarrollo deportivo Sí, por supuesto solo hay que salir por un fin de semana como has comentado por dar una vuelta por el campo para darse cuenta las últimas semanas yo soy usuario también de sendas y caminos hago deporte y las últimas semanas ha sido gran la afluencia de gente que entiendo que venían un poco a tantear un poco A buscar tiempo A buscar tiempo Correcto, correcto Sí, sí Bueno, Iván a ver bueno, voy a preguntar ¿alguno de los dos vais a correr? ¿o hacéis habitualmente traer el running o cargas por montaña? Sí, a mí como Luis sabe yo soy un apasionado del running y yo aparte de ser diputado bueno, soy diputado por mí Es que luego cuando hablemos con Carlos Bernard que es ciclista te iba a decir te veo fino yo hago mucho deporte aparte soy de aquí de Borriol y me gusta mucho el running tengo un problema que tengo una fastitis para andar bastante fastidada llevo un año y tres meses sin poder correr ¿a muchos de nuestros oyentes les va a sonar ese problema? Estoy totalmente amargado porque a mí las sendas me encantan me encantan las montañas realmente es lo que me gusta él, Bernard lo sabe ahora me he pasado un poco a la bici es mucho menos lesivo él lo decía dice, bueno yo no me puedo andar recuperando de una semana para otra hay que planificar los entrenamientos mucho más y en estos momentos bueno, le sonará a muchísimos deportistas y no soy no compito porque no tengo tiempo de competir sí que me gustaba muchísimo correr porque me viene muy bien para desestresarme para el trabajo para la cabeza y la verdad que estar un año y casi tres o cuatro meses sin correr estoy amargado y la verdad es que desmoralizado porque es que no sé qué hacer más para que me pase la facilidad de plantar y la verdad es que esto es un yo entiendo a los que son deportistas y tienen la facilidad de plantar ahora lo entiendo perfectamente porque nunca lo había tenido y la verdad es que es un fastidio y por lo que comentaba de Borriol pues yo a mí me gustaba salir me gustaba salir con los cascos de música y hoy en día es imposible salir con cascos de música por Borriol de la gente que hay corriendo por las sendas de Borriol a pie en bicicleta paseando caballos la verdad es que es impresionante lo que está pasando con las sendas y las montañas de Borriol es una forma de cuidado también a ver si vais a tener que empezar a poner aguardios para el tráfico y esas cosas bueno fuera coñas lo que sí que me imagino que además como vecino de Borriol sí que habrás vivido una evolución de la carrera me imagino desde los orígenes que serían mucho más discretos hasta ahora con más de mil corredores y una prueba fija del calendario nacional sí, sí como decía Simón la verdad es que es brutal el trabajo que ha hecho la organización Luis Jorge que llevan desde el principio es increíble lo que han conseguido en poco tiempo la verdad es que de ser una buena prueba referente a nivel provincial a ser vamos una prueba referente a nivel nacional es que la gente que colabora las 200 personas el ayuntamiento por las sendas los caminos están perfectos es que si no fuera por toda la gente que colabora es que es imposible luego ves las valoraciones de la gente que cuelga en internet y es que las valoraciones son fantásticas de los avituallamientos de toda la gente que colabora porque la diputación en este caso pues sí aporta dinero colabora te iba a preguntar un poco a pie de lo que me estás contando diputación de Castelló apuesta por el deporte como medio de desarrollo rural está claro que lo habéis apostado he hablado con compañeros tuyos que hablan de un presupuesto bastante elevado con respecto a lo que pueden ser otras diputaciones yo no sé si tú tienes constancia de cómo fue ese germen o ese origen es decir porque cuando nos están escuchando políticos de otras provincias de otras comunidades organizadores que quieren transmitirle esto que estáis haciendo aquí en Levante a sus políticos a sus representantes municipales y provinciales ¿cómo sabes nos puedes acercar un poco cómo fue ese inicio de decir vamos a apostar por esto para intentar que no solo tengamos un turismo basado en lo que puede ser la playa el mar Benicassin por lo que le puede sonar más al resto de la población pues la verdad es que ha sido pienso que ha sido un poco colaboración gracias a todos gracias al empeño de los clubs porque la verdad es que como te he dicho si fuera solo por los ayuntamientos o por la diputación esto sería imposible pero ha habido la involucración se han involucrado distintos distintos clubs a nivel provincial junto con el rediseño que hubo hace ocho años hubo un cambio a nivel político bueno a nivel político no un cambio de otra generación entró otra generación en la diputación entonces se empezaron con otras ideas o otro estilo y se empezó a cambiar la focalización que había sobre el turismo sobre el deporte y se empezó a apostar pues concretamente entre otras cosas se empezó con las carreras de montaña y poco a poco se fue viendo como con la colaboración de los clubs y la gente de los clubs y la diputación como iba creciendo y como iba redundando en el beneficio de todos los pueblos en los que estaban esas carreras luego se fue diversificando en otros deportes y se vio que eso daba muchísimo de sí en la provincia para el conocimiento exterior de la provincia de Castellón luego sí que es verdad que han habido eventos de más nivel como la vuelta ciclista a España otros deportes pero yo creo que las carreras de BTT las carreras de montaña han sido ese granito de arena el que cada fin de semana tú podías elegir a ver que el calendario había en la provincia de Castellón y es que hoy en día tú vas por ahí y es que todo el mundo sabe que en la provincia de Castellón cualquier fin de semana si tú quieres ir a competir en algo puedes hacer una carrera de lo que sea y la verdad es que con esa colaboración y esa buena relación entre las distintas patas entre los ayuntamientos entre la diputación y entre los distintos clubes pues poco a poco fue este germen fue creciendo se fue potenciando por todas las partes y al final ha dado los frutos que está dando y que creo que somos un referente a nivel nacional sin ninguna duda que te lo digo yo que vengo desde fuera y luego además no solo eso sino la vertiente positiva que tiene para la salud bien entendida el deporte hay que entenderlo también dentro de unos límites no tampoco haciendo muchas locuras pero es verdad que si la gente invierte tiempo en estar haciendo deporte no está haciendo otras cosas para terminar Simón yo no sé si de esta larga trayectoria que tiene ya el maratón de Borriol que es uno de los referentes a nivel nacional ¿te acuerdas de algún momento o de alguna anécdota? yo no sé porque claro viene mucha gente de fuera no sé si ¿tienes constancia de algo que te hayan transmitido? bueno te diría que prácticamente en todos los años han habido anécdotas porque a ver cuéntanos algunas luego nos contará alguna Lluis pero recuerdo yo soy miembro del club he participado como voluntario muchas ocasiones y recuerdo pues una ocasión que nos cayó una lluvia espectacular y yo recuerdo que no salí del coche no montamos no pudimos montar ni el control o sea fue aquello un mar y pasar a un corredor nada le pregunté y digo sí sí voy a acabar porque he venido a acabarla y no sé recuerdo que acabaron muy pocas muy pocas personas pero aquello fue una locura es lo que pasa cuando pues estamos a la mezcla un poco del tiempo mañana parece que no va a llover va a hacer un sol va a hacer mucha calor y bueno auguro que que será un gran día y que entiendo que la gente disfrutará y tendremos un gran día y un gran resultado para todos habrá que hidratarse bien mensaje para todos esos casi mil o más de mil participantes que van a estar aquí en Borreol en Castellón Simón Iván muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca y que haya muchísima suerte y que gracias por apoyar este deporte gracias gracias a ti muchísimas gracias sobre todo vosotros por darle por apoyarlo sobre todo y por darle difusión y que la gente lo conozca somos unos apasionados gracias bueno y de los representantes políticos hemos estado con Iván y con Simón representantes de la Diputación de Castellón y del Ayuntamiento de Borreol nos vamos a las patas de este marato de Borreol Luis Pallarés esta vez en directo ya te lo dije la semana pasada que íbamos a estar en directo que tal todo viéndonos las caras viéndonos las caras bien bien nada ultimando detalles y digamos acoplando los últimos los últimos dientes del engranaje para que todo salga bien el domingo cuando yo vengo a las pruebas en directo y veo a los organizadores normalmente veo cierto tembleque en las manos a ver hasta que sale y sale como digo yo el niño el retoño hasta que llega el último corredor en este caso el domingo te veo muy tranquilo bueno al final va por dentro también lo que pasa cuando llevas tantos años también ya ves que no te sorprende el proceso siempre es el mismo a principios de semana está todo como descontrolado yo siempre digo que es como un engranaje y poco a poco tal como va pasando la semana se va engranando todo y no sabes cómo jueves, viernes ya lo tienes todo todo preparado y bueno y el domingo sí que es cruzar dedos que no haya ningún ningún imprevisto que te haga que te haga saltar pero bueno al final el tener un gran equipo detrás te hace que estés un poco más tranquilo no relajado pero que estés más tranquilo porque sabes que las cosas si no pasa nada van a salir bien antes de que se me olvide y de presentar al resto de los invitados que tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha y en los que nos estáis viendo a través de YouTube te quería preguntar información de servicio me gusta que los organizadores siempre deis información de servicio para todos esos más de mil corredores que van a venir que se van a encontrar en Borriol meteorología posibles cambios de última hora cómo está el terreno no sé no te iba a decir tiempos límites pero me imagino que no te lo sabes pero bueno que les contemos esa información de servicio a los corredores que vienen y a los que lo van a ver desde casa bueno en principio en cuanto a lo que se van a encontrar va a ser un poco quitando digamos puramente técnico el recorrido el formato de evento hemos hecho un copia pega del año pasado fue un formato que nos funcionó muy bien con el campeonato de secciones autonómicas y básicamente hemos seguido esa línea el sábado vamos a estar con la feria con la ceremonia de presentación ¿a partir de qué hora? la feria va a empezar a las 5 donde se pueden recoger los dorsales a las 4 empiezan las carreras la Petit Mago las carreras para niños y a las 6 empieza la ceremonia de inauguración con una pequeña presentación de los clubes que están inscritos al campeonato de España y digamos los parlamentos de las personalidades que acudirán y luego ya domingo empezamos fuerte a partir de las 8 con la salida de la FEDME de las federados a las 8.40 los Open y a las 9.20 las categorías Junior y Cadete y bueno en cuanto a la meteo ya lo han comentado que en principio se prevé que haga que haga bueno 20 grados viento calmado o sea que perfecto para correr y el terreno está como está el terreno en Borriol con mucha piedra muy seco y a comer polvo a comer polvo Rogerio Macías responsable de carreras por montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada de la FEDME que tal muy buenas hola buenas tardes bueno hablamos también la semana pasada ya dijimos que nos íbamos a ver las caras aquí en el ayuntamiento de Borriol luego te pregunto un poco te meto un poco los dedos en la boca con respecto a esa problemática que hay en Gurriana a la que dedicamos la semana pasada de Ingrávidos bueno que significa Borriol para la FEDME porque es casi como vuestra segunda casa si efectivamente siempre venir a Borriol es una experiencia que año a año se va renovando y la verdad que Borriol forma parte de la FEDME y siempre estamos muy bien acogidos aquí a la hora de organizar cualquier cosa que le solicitemos a la organización muy contentos y nada esperamos un espectáculo impresionante este domingo bueno que es lo que más te gusta de Borriol porque yo cuando voy a los sitios me quedo con algo siempre o de gastronomía o de sitio o algún recuerdo tú ya tienes unos cuantos de aquí que es lo que más te gusta o cuando dices ya estoy en Borriol bueno yo creo que la llegada siempre aquí a Borriol desde Castellón es carismática vemos el pueblo vemos el castillo y la verdad que la gente de aquí de Borriol siempre son muy especiales con el tema del Amabo y siempre nos encontramos muy bien acogidos antes de presentar a nuestro último invitado ¿qué esperáis? arranca este domingo el circuito FEDME ¿cómo es el circuito FEDME 2019? bueno es un circuito con algunas carreras que repiten otras que entran nuevas en el circuito de Copa de España y la verdad que tenemos mucha ilusión con esta temporada de 2019 con toda la renovación que ha habido a nivel de mejoras que se han hecho con los estudios que se hicieron desde el año 17-18 y la verdad que bueno por parte de la FEDME se está apostando muy 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 dura a la Copa de España a los campeonatos de España y bueno dentro de de este inicio de temporada del área de carreras por montaña también decidir que se ha se ha unido el circuito de las nacional series también con la Copa de España y bueno creemos que eso va a ser también un acicate importante en esta temporada y que seguro que va a ir mejorando en las próximas y bueno pensamos que hemos elegido buenas carreras tuvimos suficientes peticiones y que tuvimos muchas dudas de cómo organizar el calendario o fechas cuéntanos alguna duda que tuviste ya que estás aquí tienes que dar alguna noticia no bueno noticias pocas pero que la verdad que a la hora de elaborar un calendario cuando tienes numerosas peticiones siempre son buenas un calendario muy del norte este año bueno depende depende porque luego los corredores cuando hablamos nosotros que bien que este año tenemos muchas carreras en el norte sobre todo los que estamos en la parte más norte del país decimos este año la copa la tenemos más sencilla a la hora de hacer los gastos de desplazamiento y demás otros años son más la copa es más levantina o más andaluza incluso incluye unas cuantas islas bueno este año parece bueno este año este año yo creo que también está repartido hay tres pruebas que se desarrollan en Andalucía en el sur y una en Canarias y en este caso que bueno aunque la mayoría está un poco más desplazado norte sur y Canarias yo creo que es un calendario que levantó expectación y que estamos viendo que a nivel de organización están cubriendo todas las plazas que ofertan incluso peticiones sorteos que ya se incluyen dentro de la propia del propio desarrollo de la organización porque tienen mayor número de peticiones a las plazas que ofertan y la verdad que bueno creo que hace un par de días cerró también los tajos Sky Race y con mil participantes también borrió el mil participantes de los de ellos 650 con licencia FEDME es decir que la FEDME está está apostando mucho por esto y vemos que de buena salud y gozar de una buena salud a este nivel y que se van a apostar por las cargas por montaña sí eso siempre mensaje que deja Rogelio Macías en los micrófonos de Radio Marca a mi izquierda Ángel Grillo que tal muy buenas buenas tardes bueno Ángel Grillo tiene una historia bastante curiosa está muy ligado al Maratón de Borriol desde el principio porque Ángel ¿cuántas veces has terminado el Maratón de Borriol? todas todas las ediciones 12 ediciones 12 esta será la 13 bueno o sea si yo le preguntaba por alguna anécdota en este caso al concejal de deportes me imagino que tú tienes alguna más podríamos estar hasta la hora de cenar si quieres bueno pues a ver cuéntanos alguna a las oyentes de Ingravidos pues bueno me acuerdo un año de una tormenta pasando el Morico no coincidirá con la que ha contado en este caso el concejal o sí sí pero bueno de lluvia ha habido dos años esa era la tormenta la otra era lluvia y me acuerdo que estaba no es que creía que era él el que estaba allá arriba en Raca con vacío un aire un frío rayos que se oían y había una personita yo creía que no sabía que era él pero era ¿quién era? Andrés sería con una carrafa de agua allí esperándonos para darnos agua y digo pero ¿qué haces aquí? tira para abajo aquí ya no haces falta y me acordaré siempre de él anécdotas pues la entrada en meta con mis amigos con Víctor Bernat con mi amigo la araña el año de la lluvia subiendo de la pobla que era un río no sé te pregunto además como corredor ¿qué pasa en Castellón con las carras por montaña y cómo fueron tus inicios? es verdad que ahora vemos lo que hablaba además Rogelio que responde también a un boom que ha habido en las pruebas de montaña en los corredores que pasan muchos del asfalto al trail running y a las carras por montaña por el hecho de lo que le aporta a nivel paisajístico otro ritmo otros valores en tu caso Ángel ¿por qué empezaste en las carras por montaña? bueno fue por un familiar mío mi cuñado que vive en la pobla y también conoce toda esta zona en la pobla para los que son de fuera de Castellón que es una localidad que está aquí muy pegadito a Borreol y te tienes que venir algún día conmigo al monte ya verás que chulo porque yo jugaba a fútbol antes y empecé a salir con él y me enganchó total o sea me dejé el fútbol o sea dije esto me gusta y empecé a competir alguna carrera y el competir también me gustaba mucho y ya pues a partir de ahí ya fue hasta ahora ¿objetivo para este fin de semana? porque claro tú a lo mejor estabas acostumbrado a lo que era el marato de Borreol de 42 kilómetros te la dejan en 28 la más buena siempre a ver si bajo de 5 horas esa edad siempre claro este año no sé el tiempo no lo sé supongo que en 3 horas y media pues intentaré más o menos por lo que le he entrenado es un tiempazo en 3 horas y media sí bueno todo el día antes de convicto nos costó 3,40 pues yo digo hombre pues 10 minutitos así 3 horas y media ¿algún pique? estaremos ahí hombre yo estoy en categoría máster entonces siempre Copa España pues a ver si podemos ¿tienes intención de hacer la Copa o va a ser no, no lo que quiero hacer es el Campeonato de España como Julia y en Otañas si puedo llegar allí en Otañas que además es bueno mea Rogelio aprovecho que te tengo aquí el cambio de las elecciones nos ha trastocado los planes a casi todos pero ahí en el Campeonato de España fija justo la fecha y la habéis tenido que mover a mediados de mayo sí efectivamente cuando ya se convocó el tema de la fecha de la elección el 28 de abril ya hicimos los primeros movimientos nada a los 20 minutos de tener la noticia y estuvimos barajando diferentes posibilidades y bueno incluso adelantarla sábado pero bueno dentro de la propia organización era imposible porque todo se desarrolla dentro de un colegio etcétera entonces la mejor fecha dentro de todo lo malo era el 12 de mayo y bueno entre Semana Santa por delante después el resto de carreras del circuito por detrás el 12 de mayo era la fecha menos mala dentro de lo malo que ha sido el trastocar todo el calendario sobre todo en un campeonato de España Lluis para terminar esta parte del programa espero que este sea la terturia un poquito como todos los viernes ¿os ha costado mucho cambiar el recorrido? ¿o la gente ha entendido también el cambio de recorrido de 42 a 28 kilómetros? tengo que decir que Ángel se enfadó mucho sí ya me imagino lo vive tanto que cuando recibió la noticia no daba crédito pobre le trastocó bueno era era una apuesta al final la FEDME nos lo propuso lo valoramos y bueno lo vimos al final decimos pros contras decimos que sí ¿excepcional o para quedarse? en principio era excepcional en principio por el número de participación que habéis tenido tan elevado la participación tan alta femenina que yo me imagino que también responde un poco al descenso de kilómetros por lo que ellas mismas nos cuentan que también quieren carreras un poquito más cortas para que ellas empiecen a iniciarse en la montaña sí al final hay un factor que sí que ves que es real que es que es mucho más fácil atraer a corredores hacia una carrera de 28 kilómetros que no hacía un maratón de las características pero no obstante la mamón nació con aquel recorrido original y es lo que la ha hecho grande por lo que en principio la idea es que sea excepcional pero bueno tampoco nunca hubiéramos dicho que íbamos a hacer el recorrido este año entonces no se sabrá pero bueno como dices pues al final nos ha sorprendido un poco en 24 horas se ha agotado la inscripción tuvimos que abrir más no sé qué ha pasado con el campeonato de clubs este año más de 50 sí por los 50 clubes anda o sea tampoco no creo que sea solo mérito del recorrido sino que yo creo que el campeonato de clubs por la razón que sea este año no sé si el cambio de fecha por la razón ha llamado mucho la atención los clubs se lo han cogido como un reto de la temporada y bueno y aquí estamos bueno Lluís Rogero seguimos ahora en el tiempo de tertulia Ángel muchísimas gracias por haber estado en Ingravidos en Radio Marca nos ha abierto tu casa a ti y de habernos contado las experiencias del marato de Borreol y que nada que el domingo me tendrás que enseñar un poco el camino para seguirte no sé si en 3 horas 30 o en 3 horas 40 sí voy a intentarlo y no arrastrarme demasiado a ver si hace un poquito menos del calor del que dije vale gracias a ti gracias Ángel bueno y vamos ahora a escuchar un poco a los auténticos protagonistas de este marato de Borreol estoy acompañado a los que nos estáis viendo a través de YouTube los que nos estáis escuchando desde casa pues no les veis pero os lo cuento de izquierda a derecha Santiago Mezquita coge el micro Santi hola a todos Julia Font hola buenas tardes y Carlos Bernard ¿qué tal? hola buenas tardes bueno Carlos te quedas así con el micro y así nos vamos volviendo locos cambiando unos a otros bienvenido en gravios otra vez no nos veíamos desde septiembre desde ese triunfo en el ultramontaña palentina ¿qué ha sido de ti durante todos estos meses? nada pues lo mismo no ha cambiado mucha cosa todos los días entrenar y no no ha variado mucho no has competido demasiado me decías además fuera de micro que que esto de de correr es mucho más lesivo y más complicado que la bicicleta ¿no? sí bastante más la recuperación del del post carrera cuesta bastante las vas a donde más claro en bici prácticamente pues al día siguiente podías salir en bici estabas cansado pero podías seguir corriendo hay más dolores corredor de la casa conoces muy bien o que nos van a hablar también Julia del Manato de Borreol y Santi también la conoce que ya ha venido unas cuantas veces bueno ¿qué les puedes contar a todos esos casi mil corredores que van a estar aquí en Borreol en Castellón este fin de semana ¿qué se van a encontrar? pues van a encontrar mucha piedra que es nuestro terreno mucha piedra suelta duro técnico bajadas muy muy técnicas subidas también pero bueno es lo que tenemos aquí y a mí me gusta es lo que te gusta a ti pero mira por ejemplo a Santi Mezquita que lo hablaba también fuera de micro este terreno tan suelto es complicado ¿no? no tienes tú muy buenas experiencias aquí en Castellón no, la verdad que no va a ser el tercer año que la correa y no se me han dado muy bien las otras veces el año pasado tuve una caída que estuve un mes que no podía ni dormir con los dolores en el pecho es un terreno muy suelto todo piedra muy suelta que en cuanto te descuidas se te va al pie y es caída bueno y la otra pregunta es cómo llegas a Borreol la semana pasada estuviste compitiendo en el maratón de Transgran Canaria ya sabemos que tú eres de los que no para ¿qué esperas de la carrera que se va a celebrar este domingo? ¿qué objetivo tienes? el objetivo llegar lo más arriba posible yo la verdad que llego algo cansado y el domingo va a haber mucho nivel porque al ser el campeonato de clubes va a haber mucho nivel yo he mirado un poco los favoritos y va a estar la cosa complicada intentar hacerlo lo mejor posible tienes la experiencia bien hablabas de la pasada edición es verdad que esta Mabo es un poquito distinta que es campeonato de clubes tiene menos kilómetros son 28 también está la temperatura va a marcar mucho hace muchísimo calor para el momento del año en el que estamos ¿dónde crees que puede estar la clave tú que te has estudiado bien el perfil? pues no lo sé porque va a ser complicado yo creo que al ser menos kilómetros va a ser difícil recuperar en la parte final porque es muy difícil que la gente como se te vaya alguien es muy difícil recuperar o sea que va a ser todo todo el recorrido es muy rompe piernas subí baja y va a haber que ir muy fuerte desde el principio bueno pero no vais a ir corriendo a 4'10 como salió la media más o menos de la tras Gran Canarias el pasado fin de semana hombre yo creo que vamos a andar por esos tiempos casi que lo mismo que tras Gran Canaria eran 42 kilómetros y aquí se va a andar prácticamente por los mismos tiempos Julia pasa el micrófono a Julia bueno bienvenida Ingrávidos me comentabas que no ibas a poder correr has sido seleccionada para el campeonato de España de Cross entonces tienes que salvaguardar un poco tu cuerpo para una prueba tan lesiva como puede ser una prueba de montaña tan exigente como es el marato de Borrión si la verdad que venía con ganas ya que era mi primer objetivo de la temporada de montaña este año digamos estoy haciendo las cosas mejor y me estoy dedicando más a correr y he probado Cross y ha dado la casualidad de que mi primer año pues no se me ha dado tan mal y me han seleccionado para el campeonato de España entonces que es la semana que viene en Cáceres y bueno la hablé con mi entrenador y hemos decidido bueno yo decidí que bueno que no que no valía la pena correr porque no estoy al 100% para competir en montaña entonces pues bueno me da envidia los corredores pero bueno te tiene que dar envidia porque además es corredora de casa y medirte con las mejores corredoras que vienen a competir como no sé Paula Cabrerizo Eli Gordón Ragnadevas es baja de última hora pero bueno que eso a priori a vosotras os gusta saber por donde estáis si la verdad que es la primera de la temporada y es por eso que hay tanto nivel todo el mundo es como que se parte de cero y todo el mundo es a ver como estoy este año y si tenía ganas pero bueno se tendrá que reservar a otra carrera estaré mirando la carrera y animando animando además uno de los temas que está muy candente que además la FEDME también ha hecho o ha puesto bastante el acento es en que la participación femenina hablábamos hace unas semanas aquí en Ingrávidos en Radio Marca con Bosco Garitano director de la Zumaia Flystrail que tiene una serie de proyectos para promover la participación femenina en las carreras por montaña nos ha contado antes Lluís también que hay casi un 25% de participación femenina entre todas las pruebas me imagino que eso para vosotras también es un aliciente de no ver tantos chicos corriendo y ir detrás de ellos o delante en muchos casos pero bueno decir voy a poder competir con muchas más chicas Sí, claro siempre da más el poder estar compitiendo al mismo tiempo en carrera con otras chicas porque normalmente por aquí cuando vas corriendo es como que vas corriendo pero vas en un grupo de chicos y al ir en un grupo de chicas pues bueno siempre es más competitivo A ver Carlos volviendo aquí un poquito a la derecha Carlos Bernal hermano también de Víctor Bernal que no está hoy aquí pero bueno hemos hablado más veces también en la radio de la EMA Roja bueno qué pasa en vuestra familia que además os gusta la ultradistancia un montón la carrera de este domingo particularmente se te quedará un poquito corta ¿no? Sí muy mal pero ¿por qué querías que le metiesen a lo mejor en vez de 42 kilómetros otros 42 a mayores? Sí por las pocas carreras que he hecho veo que me va mucho mejor distancia muy larga es como en la bici en la bici también estaba acostumbrado a hacer pues ultras ¿no? y corriendo he visto que pues de 70 kilómetros para adelante es como como hoy mejor es decir las expectativas que tienes eres corredor de casa pero tampoco tienes el objetivo de estar muy 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 adelante ¿no? pero hablábamos de mira hablábamos del tiempo de 4-10 que habían llevado la trasera en Canaria la pasada semana esos tiempos me imagino que serán una locura ¿no? para mí imposible es muy rápido ¿cómo entrenas la ultradistancia? porque hay mucha gente que nos está escuchando y se conoce a los hermanos Bernard de bueno pues que mucha gente de la que es genética también pero bueno me imagino que habrá mucho entrenamiento detrás pues sí al final para la ultradistancia lo que más importa pues yo creo que o lo que hacemos nosotros es entrenar mucho muchas horas no hacemos a lo mejor tantas series como a lo mejor como hacen por los de corta distancia o cuestas o cosas así pero sí que hacemos pues tiradas más largas entrenamos mucho y descansamos poco me imagino que conoces al detalle el recorrido de la prueba de esta nueva Mabo de 28 kilómetros hablaba Santi antes de donde creía que podía estar la clave de la prueba ¿dónde lo ves tú? porque ahora si has mirado el perfil incluso lo has recorrido muchas veces ¿dónde crees que puede estar la clave? yo creo que los últimos 10 kilómetros son los que pueden marcar mucho la diferencia porque viene una subida muy larga que parece que estés llegando ahí al pueblo y digas voy a llegar a meta y realmente no llegas a un camino llegas a una fuente y te viene una senda muy muy larga una bajada corta muy técnica y después viene otra subida que es técnica y también es bastante larga y después la última bajada que bueno es la misma que se hace al principio pero es muy rompe piernas ese trozo y aparte de que hay que estar muy atento estarás cansado no sé yo creo que puede ser un punto clave y va a hacer mucho calor Santi ¿habías calculado algún tiempo? más o menos ¿has mirado a ver en qué tiempo puede estar el primero o los primeros corredores? yo creo que sobre 2.50 por ahí se puede hacer no sé si Lluís desde el público nos puede decir 2.50 será una cosa muy coge el micro Lluia yo creo que menos ¿en menos de 2.50? a ver a ver cuéntanos cuéntanos que puede estar la carrera por menos de 2.50 sí yo creo que sí sobre 2.40 2.40 Santi apúntatelo que el primero va para los 2.40 puede estar ahí la clave Santi te voy a preguntar también me quedo contigo ¿objetivos de esta temporada? porque yo creo que hace dos temporadas ganaste la Copa España de la FEDME creo que la tienes ahí clavada y que este año tienes intención de intentar repetir título sí este año es uno de los objetivos uno de los objetivos de la temporada el año pasado también quería hacerla pero pero al final no pude tuve unas molestias ahí antes de la primera prueba y luego al final no puede ir tampoco a otra prueba y este año que son 6 pruebas se puede faltar a 2 a ver si con ese margen podemos podemos ir puntual y estar lo más arriba posible sé que no te gusta meterte en estas cosas pero como no hemos hablado con otros corredores y tú tienes la intención de hacer la Copa de España FEDME la semana pasada escuchamos todo lo que había sucedido en Gurriana que yo sé que también estás al corriente ¿cómo se ve desde el prima del corredor todo lo que está sucediendo la semana pasada escuchamos a todas las partes políticos federaciones organizadores pero ¿cómo lo ve ese corredor que tiene ganas de ir a correr Gurriana y hacer la segunda parte la segunda prueba de la Copa de España? Hombre el corredor lo que tiene ganas es de ir y correr a fin de cuentas son problemas que tienen que tratar entre las federaciones y la organización y el corredor lo único que quiere es ir y disfrutar bueno políticamente correcto Santi Mezquita Julia para terminar cuéntanos un poquito qué tienes previsto de temporada se ha metido ahí el cross pero es verdad que eres una de las de los nombres si me permites que lo diga que suena con mucha proyección dentro del circuito de carreras por montaña y del trail running ¿qué es lo que tienes previsto esta temporada? Bueno esta temporada mi gran objetivo es ir al campeonato de España Otañes que es la primera carrera que corrí en Junior cuando corría Copa España y me hace bueno me hace ilusión hacer la carrera larga y después estoy preparando OCC Objetivo ambicioso ¿no? Sí y después haré alguna de Copa al Mundo y alguna del circuito nacional de Salomón Bueno dile a todas las chicas que nos están viendo también a través de YouTube y nos están escuchando a través de Radio Marca cómo es el entrenamiento porque claro dices OCC el objetivo es bastante ambicioso ¿cómo preparas tú? ¿Cómo son estas semanas de entrenamiento? ¿Qué semanas las de ahora? Las de ahora lo que tengas un poco prevista así a corto o medio plazo Es que ahora estoy metiendo bastante calidad no toco nada la montaña pero bueno es lo que toca hasta la semana que viene que ya empezaré a meter montaña y después pues meter un poco más de volumen pero siguiendo primando la calidad que es lo que digo que aún tengo muchos años y prefiero hacer bueno cosas más con más calidad de entrenamiento antes que meter mucho volumen Bueno con bastante cabeza Julia Font Carlos Bernard gracias por haber estado en Ingrávidos por habernos acompañado aquí en el Ayuntamiento de Borriol Julia Font muchas gracias también por haber estado algo de anfitriona de Radio Marca y Santi Mezquita también muchas gracias Gracias a vosotros Un saludo Y antes de nuestro tiempo de tertulia queríamos tener un ratito para hablar con Marcos Bajo que es el coordinador de bueno de la Copa de España no sé si de la Copa de España en concreto de Carras por Montaña para personas con deficiencia visual y con ceguera o solo ese aquí les echas una mano en Borriol con este comienzo de la Copa de España que también se va a celebrar este domingo Marcos Hola buenas noches Muy buenas Pues sí con Mabo ya llevamos varios años colaborando para bueno para que esa esa inclusión tan necesaria de los deportistas con deficiencia visual o con ceguera total pues sea una una realidad y que mejor que bueno como bien siempre ha apostado Mabo pues con con alguien como es mi caso con con mucha experiencia estamos hablando de 20 años de experiencia tanto como como guía como responsable del área de deportes para ciegos en Cataluña y como persona con una discapacidad visual como como es en mi caso ¿Qué peculiaridades? Ahora te voy a contar cosas más un poquito más a lo mejor más burocráticas de la Copa o más de organizativas o deportivas pero para los que no nos están viendo además desde casa ¿Qué curiosidades tiene a la hora de ponerse a una barra? Yo he visto las barras direccionales por supuesto los pilotos como le van marcando dibujando el camino a la persona que va con ceguera o con deficiencia visual ¿Qué curiosidades tiene un poco al margen de lo que es la propia no ver todo lo que está a tu alrededor? Bueno realmente para un deportista con una ceguera total o con baja visión poder estar en una prueba en una prueba como en una montaña que al fin y al cabo es el deporte que les gusta y para ello gracias a la colaboración de esos guías que son todos guías voluntarios es imprescindible esa ayuda y para ellos no solo transmitir a través de todos los movimientos de esa barra direccional que es la que les va a hacer percibir todas las irregularidades del terreno evidentemente con todas las indicaciones de voz que le va a dar dando el guía pero ya no es simplemente el momento de la carrera que le transmitas todas las sensaciones del suelo más a más es el guía intentar transmitirle todo lo que está viendo aparte de ser una carrera también le intentamos transmitir los paisajes que hay o sea perdernos estar arriba del castillo no es explicarles que está ese castillo tan formidable no es explicarle lo que se ve cuando en algún punto sobre todo cuando hemos hecho se ha hecho alguna ocasión el recorrido de 42 cuando aparece la costa de fondo todo eso hay que transmitírselo porque es parte de esta Mabo por ejemplo y es una labor pues formidable la de esos guías que a más a más de transmitirte todo todas las herboleras del terreno pues también te hacen sentir y vivir es impresionante poder llegar a una línea de meta girarte como guía yo tengo la experiencia de ambos bandos girarte y ver sus caras sus caras lo dicen todo no hace falta decir nada más sus caras lo dicen todo porque realmente la sensación de satisfacción es impresionante yo creo además es muy inspiradora para todo el mundo yo creo que he tenido la oportunidad de ver Copa de España barras direccionales me acuerdo de una carrera en Miranda me acuerdo también aquí por supuesto de Borriol de cómo se subía incluso cómo se bajaba las indicaciones que iba a ir dando pero yo creo que se lo transmitéis un poco a los oyentes que es lo más complicado tú has estado en los dos lados que es lo más complicado de ese tándem que se forma entre normalmente tres personas realmente la gente cuando cuando ve a una persona con discapacidad visual en el monte pues la primera sensación es quedarse con la boca abierta y cómo pueden ir por ahí realmente parece más difícil de lo que realmente es ahí hay una pues eso un tándem como bien tú decías impresionante a base de práctica de horas de compañerismo de familia porque realmente somos una familia por ejemplo los entrenamientos para practicar cargas por montaña el entrenamiento yo siempre digo que es bastante exigente en este caso y además necesitando yo por ejemplo me pongo en el lugar del deportista que necesita a los dos pilotos a los dos guías yo me imagino que muchas veces ni serán del mismo sitio casi se verán para la carrera y eso requiere de una coordinación muy importante estamos pensando de que no ves por donde vas y lo supeditas todo a lo que ellos hagan no tienes muchos entrenamientos o muchas horas a lo largo de la semana para entrenar con ellos imagino que todo eso también será un hándicap si realmente es muy complicado es muy complicado coordinar con tus guías porque cada uno tenemos una vida cada uno tiene un trabajo y como muy índices en ocasiones hasta somos de diferentes comunidades por eso recuerdo perfectamente en esa misma mesa esa primera maratón de burriol que participó un equipo completo de ciegos haciendo la distancia de 42 kilómetros y recuerdo perfectamente una pregunta que le hicieron a un compañero a Manolo Cepero que era un compañero consejera total que participó en esa primera Mabo y se le preguntaba cuál era su entrenamiento seguro que Luis lo recuerda perfectamente está sintiendo su entrenamiento era día a día encima de una cinta de correr y ese es su entrenamiento porque no tiene la posibilidad de esa idea de correr al monte con su guía porque no cuadraban en horarios realmente la capacidad de una persona ciega para percibir para desenvoluparse en terrenos como puede ser la montaña no te sabría explicar de dónde sale pero es una capacidad excepcional excepcional si se doblan los tobillos tenemos sí que es cierto que nuestros tobillos parecen tobillos de goma porque evidentemente si se dobla cualquier persona al no ver en terreno como es Mabo te doblas el tobillo un montón de veces pero es como si no te lo doblaras tienes tiras para adelante sí o sí y es una capacidad excepcional sin más es muy complicado de saberlo porque simplemente es vivirlo te iba a preguntar Marcos porque hablabas de hace unos años cuando se empieza a desarrollar esa copa de España de cada vez por montaña que es tan inspiradora para todos los deportistas ¿cómo ha sido la evolución? porque al principio me imagino que os verían entre comillas como unos locos y cada vez me imagino que habréis inspirado a muchas personas incluso de vuestro propio sector para que se lancen a hacer su sueño que es correr por montaña pues sí realmente yo recuerdo en mis inicios como guía estamos hablando hace 20 años empecé guiando a compañeros con ceguera total o con deficiencia visual en aquel entonces todavía no existía una copa España como tal de hecho vino a ser bastante después corríamos teníamos un campeonato pero era un campeonato único y exclusivamente para corredores ciegos donde solo corrían pues las barras 8, 10, 15 las que fueran pero corríamos solos que eso es muchísimo más aburrido porque ahora se tiende hacia la inclusión correcto eso era el paso a no seguir había que incluirse integrarse y participar como uno más que realmente siempre nosotros siempre hemos dicho es lo que hay que hacer y por lo que hay que apostar porque es muy bonito compartirlo con el resto de deportistas el resto de deportistas que vean esa yo creo que es algo fundamental que vean esa superación hoy junto con Mabo otra de las cosas que hacemos es acercárselo a los colegios esta mañana hemos estado en el colegio de aquí de Burriol acercándoles el deporte adaptado a los niños de la escuela Lereu de aquí de Burriol y les decíamos que en el día a día nos quejamos siempre por pequeñas tonterías nos quejamos todos yo soy el primero y creo que nadie puede lanzar la piedra no se queja todo el mundo y cuando ves a una persona con una ceguera total corriendo por esos montes es que muchos hasta el propio algún profesor de la escuela decía es que a mí me cuesta de entenderlo porque es que yo mismo no sería capaz de correr la Mabo todos podemos simplemente hay que planteárselo trabajarlo y a por ello para hacer como decía yo también al principio con Lluís al principio del programa información de servicio donde vamos a ver a lo largo de esta temporada con la Copa de España y te voy a preguntar a Lluís también qué significa a nivel organizativo contar con la Copa porque habrá otros organizadores que dirán oye pues yo el año que viene quiero tener la Copa de España de carreras para personas con deficiencia visual qué tengo que hacer con qué tengo que contactar qué es lo que necesito para adaptar mi carrera para que puedan venir a correr este tipo de deportistas por un lado los deportistas el tema de carreras por montaña que es la Copa España ahora mismo igual Rogelio también me va a echar una mano sé que está Burriol van a ir a Zumaya Campezu y Zumaya este año este año son tres pruebas las que ellos han elegido para formar parte de su Copa de España vale o sea tres pruebas tenemos en el calendario imagino que tienen que puntuar también en dos de tres o cómo funciona sí bueno la puntuación que ellos realizan también un poco distinta en relación a la deficiencia visual que tienen etcétera entonces bueno función de grados ¿no? sí correcto o deficiencia visual exacto hay una serie de penalizaciones según la formación del equipo bueno pero eso ya es más tema más reglamentario que la gente lo mire un poquito más en internet si le interesa el tema pero bueno sobre todo nos escuchan siempre muchos organizadores en ingrávidos y estoy convencido de que a muchos se les está pasando por la cabeza qué tienen que hacer para contar con con este tipo de pruebas qué se traduce para vosotros a nivel organizativo Lluís en un principio desde hace un par de años desde hace tres años si no me equivoco es un tema que lo gestiona la FEDME bueno hubo un 60 vosotros tenéis que contar con algún recorrido sí hacer el recorrido exacto por ejemplo de 28 kilómetros este domingo bueno no ellos van a hacer tú acuerdas un recorrido con la FEDME y con la Federación de Ciegos o sea la FEDME pone a disposición el calendario nacional a disposición de la Federación de Ciegos ¿cuál será la prueba junior o la cadete? ¿cuál será la junior la que tiene algo más de distancia? claro normalmente la que ellos prefieren por ejemplo el año pasado si tuvieron un calendario mucho más amplio con kilómetros verticales con pruebas ultra en este caso que fueron maratones y después las carreras en línea este año han reducido un poco su calendario y bueno nosotros realmente dentro de las solicitudes que se hacen le ofertamos a la propia organización si quieren acoger este tipo de pruebas para ellos y bueno la mayoría de pruebas lo seleccionan después nosotros le pasamos ese informe estas son las pruebas que quieren formar parte o que pueden acogeros y ellos realmente son los que después hacen su calendario desde la dirección técnica Alfonso de Diego fundamentalmente que es el contacto que tenemos nosotros con ellos Entonces a nivel organizativo digamos que el organizador lo que hace es acoger en nuestro caso uno de los recorridos que tienes lo ofreces en este caso en nuestro primer año hicimos el de cadetes el de 14 kilómetros vimos que se les quedó un poco corto y pasamos el año pasado al de 20 les gustó mucho y es el que vamos es el que vamos a repetir este año a partir de ahí cada organizador puede puede hacer más o hacer menos en nuestro caso nosotros buscamos el respaldo de la obra social La Caixa para que para que les ayuden todo lo posible con las charlas que ha dicho para dar visibilidad siempre intentamos fabricar unas barras direccionales que es Marcos que las hace Marcos vale para todo y la sorteamos entre los participantes ningún guía ni ningún corredor ciego paga inscripción en la Mabo porque todo corre a cargo nuestro gracias a la obra social y bueno al final es tratarlos como un corredor más pero teniendo en cuenta esas necesidades Bueno pero ya tienes que tener una serie de distancias adaptadas que es más sencillo porque al final siempre están las pruebas sobre todo en pruebas oficiales distancia para junior o cadetes que pueden ser a lo mejor un pelín más accesibles entre comillas ahora me imagino que deportistas en esto seguro que Marcos me lo dice que podrían hacer 50 kilómetros y habrá algunos que están empezando como en pruebas normalizadas a lo mejor hacer 15 ya es complicado para ellos Por eso yo creo que es muy importante bajo mi punto de vista tener en la organización alguna persona que conozca mucho este colectivo porque yo le paso el listado de inscritos a Marcos y Marcos ya sabe perfectamente yo le paso el itinerario y ya sabe pues aquí hay que poner un punto de corte porque el que pase de aquí con este tiempo se nos va a alargar la cosa a nivel de seguridad entonces por eso te decía que el organizador puede implicarse más o menos pero si tú vas a invertir un X en seguridad en los otros recorridos pues no es solo acogerlos con un recorrido sino hay que involucrarse un poco para por lo menos ofrecer lo mismo que ofreces al resto de corredores Marcos para terminar aprovecha que tienes los micrófonos de Radio Marca que necesitáis porque hablábamos del problema me parece que tenéis bastantes guías pero yo no sé si hace falta yo estoy convencido que algún corredor nos está escuchando y dice yo quiero ser guía ¿qué tengo que hacer? ¿con qué tengo que contactar? ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para echar una mano? bueno realmente quien quiera echar una mano evidentemente tiene las puertas abiertas sobre todo la forma más fácil es contactar directamente a través de la web de la Federación Española de Deportes para Ciegos hay un enlace de contacto y dirigirse ahí y expresar esas ganas de querer echar una mano de querer ser voluntario y le van a responder siempre hay guías pero siempre hacen falta guías entonces mientras más manos haya pues mejor o que mejor y como decía Luis un punto muy fundamental en el tema de las carreras por montaña pues es que si vamos a coger una carrera por montaña ya de antemano gracias gracias por querer incluirnos muy importante pero vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien vamos a pues eso a tener el respaldo de alguien que conozca realmente entendemos perfectamente que si no conoces el mundo de las personas invidentes pues igual no es del todo fácil pues sacarla por sacar adelante una carrera para ciegos sobre todo pensando en la seguridad simplemente contactar con federación que les pasen el contacto de alguien que les pueda asesorar asesorarles bien para simplemente incluir pero incluir bien no incluir a medias perfecto mensaje recibido vas a correr el domingo no el domingo estamos en tienes que trabajar estamos ahí en ese punto de seguridad la conocerás muy bien también la mano la conocemos al dedillo bueno Marcos Bajo muchas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos y que os seguimos muy de cerca gracias a vosotros un saludo bueno y vamos con nuestro tiempo de opinión os ya os cuento a los dos que la semana pasada protagonizasteis uno de los momentos más escuchados de Ingrávidos de su historia creo que está Kilian Jornet Joaquin Liceaga y la terturia de la gurriana Trail con eso te lo digo todo el mensaje para todo el mundo está creciendo muchísimo el tiempo de opinión de Ingrávidos de Radio Marca así que os lo comento aquí de primera mano Rogelio ya directamente por seguir el hilo y conductor de la semana pasada ¿cómo está el tema de la gurriana? ¿qué sabéis desde la FEDME? bueno estamos a la espera de que haya una resolución yo creo que la próxima semana tendremos ya noticias mucho más actuales y bueno nosotros confiamos como comentamos la semana pasada que esto irá adelante y bueno y la segunda prueba de la Copa de España seguirá su curso normal como si esto no hubiese pasado bueno para los que conectáis hoy con con Ingrávidos y que estéis pendientes del Maratón de Borriol Gurriana Traer segunda prueba de la Copa de España como bien decía Rogerio 17 de marzo será la segunda parada después de este Maratón de Borriol de este domingo día 3 está en el aire ahí pedías ha solicitado una cautelar al juzgado en este caso la organización los organizadores exactamente que tengo aquí a Luis a mi izquierda en este caso Eugenio y Hugo organizadores de la Gurriana Traer de Cabezón de la Sale en Cantabria porque tienen unos pequeños problemillas derivados de la propia ley que existe en Cantabria y una interpretación que creo que coincidíamos todos y por todo lo que me han dicho los oyentes ya han comentado una interpretación que hace en este caso el gobierno cántabro de esa normativa del CSD de incorporar o de admitir la incorporación del trail running dentro de la Federación Española del Atletismo pero que en ningún momento habla de que las cargas por montaña dejen de ser de la FEDME así es efectivamente en ningún sitio se dice eso en ningún boletín oficial ni de comunidad autónoma ni del BOE se comenta ese aspecto y yo creo que como comentamos es una interpretación que se ha hecho y bueno yo creo que las aguas van a volver a su cauce en breve y bueno pensamos que no habrá ningún tipo de problema más Vale, para no quitarle más tiempo a Borriol ¿habéis recibido más llamadas de algunas carreras de montaña de por montaña de Cantabria con este problema de decir oye esto puede pasar a corto o medio plazo a ver si nos va a pasar a nosotros? No, nosotros no hemos recibido ninguna notificación creo que es el único caso que tenemos conocimiento hasta ahora así que bueno todo se desarrolla igual en Botañes no va a haber tampoco ningún tipo de problema porque no pasa por más que un término municipal y no necesita ese permiso que exige la federación digo el gobierno cántabro de tener una federación detrás en este caso pues no necesita el permiso de la federación cántabra de montaña o la de atletismo igual que le pasa redondo ¿no? Así es lo único que cuestión es que bueno las pruebas tendrían que estar avaladas por la federación correspondiente que tenga esas competencias entonces nosotros pensamos que a partir de ese momento no habrá ningún tipo más de situación como la que se ha dado con la burriana Voy a la izquierda porque yo me acuerdo que la semana pasada decía Lluís que los permisos prácticamente llegan el día de la carrera ya los tenemos ¿no? Ayer ayer llegó bueno pero si es cada año entonces algún año incluso nos había llegado el lunes pasado la carrera pero sí es una cosa habitual ¿eso por poneros tensos? No no sé yo supongo ellos tienen o sea cuando tú pasas por varios términos municipales como comentó bien Hugo el permiso ya no depende de ayuntamientos sino de consejería entonces consejería lo que hace es repartir y pedir informes informes preceptivos a cada una de las partes implicadas ya sea guardia civil medio ambiente y en nuestro caso es exactamente lo mismo entonces yo entiendo que ellos mandan la solicitud piden el informe preceptivo y bueno eso se va retrasando y cuando supongo que cuando les lleva al calendario dicen que esta semana tenemos que sacar y entonces lo sacan todo y siempre nos llega jueves viernes más o menos y bueno y allí ves allí ves realmente a quien le han pedido y la respuesta de cada parte por eso me sorprendió un poco ya lo hablamos la semana pasada que como que se tiraban las culpas de deportes a espectáculos y realmente no entiendo porque por ejemplo en nuestro permiso yo veo que piden informe preceptivo a la sección forestal y la sección forestal dice favorable pues gobernación dice vale apruebo no hay más si si no que no tenemos demasiada historia pero nosotros insistíamos la semana pasada que me decía yo decía bueno para alguien seguro que el programa de hoy tiene que ser más aburrido porque hablas con todas las partes que la consejería de presidencia juegos y espectáculos deportes la FEDME la federación de atletismo cántabra el propio organizador y cuando juntabas todo ese batiburrillo de ideas o de mensajes e intentabas unirlos todos te quedaba claro primero lo de la interpretación que había habido una interpretación está claro del gobierno cántabro para mí errónea estamos en el tipo de opinión así que puedo juzgarlo y luego todo el tema este de los permisos yo creo que incluso alguien se ha extralimitado a la hora de intentar interpretar o bueno que está claro se acabó Gurriana ya seguro que la semana que viene tenemos más tiempo para hablar de ellos esperemos que con buenas noticias para Eugenio y para Hugo y para que se celebre esa segunda prueba de la Copa de España que yo creo que es lo que queremos todos los corredores que al final una organización pequeña como es la Gurriana un pueblo pequeño lo que significaba para Cabezón de la Sal tener dos mil personas allí pues a nivel de turismo de desarrollo yo creo que no pueden renunciar la prueba a que se celebre así que no yo creo que no yo creo que una prueba que estuvo homologada en 2017 han pedido este año para 19 es decir que reúne todos los requisitos la expectación también fue enorme como he comentado anteriormente y la verdad que yo creo que no va a haber ningún tipo de problema vaya nosotros estamos confiados y la verdad que todos los mensajes que enviamos desde FEDME es tranquilidad paciencia en este caso a la organización y esperamos que todo se resuelva perfectamente bueno como te digo voy a aprovechar que te tengo aquí a mi derecha Rogerio ¿cómo está el tema con el CSD? vosotros llegáis allí llamáis a la puerta oye ¿cómo está lo mío? ¿cómo está la cosa? ahora mismo porque mucha gente que nos escucha yo decía por ejemplo cuando decíamos de que por dónde iban a ir los tiros en 2019 decía bueno esto va a seguir la dicotomía traer el running carreras por montaña durante todo este año va a marcarlo muy pronto tuvimos ese problema ¿cómo estáis vosotros? pues yo me imagino a la FEDME intentando llamar al CSD y decir ¿qué pasa? bueno no realmente nosotros estamos dando los pasos que creemos que son los necesarios para bueno seguir trabajando con el tema de carreras por montaña como llevamos desde hace 20 años y la verdad que todo el trabajo que se está realizando no es solamente de FEDME sino de todas las propias federaciones autonómicas con todo el trabajo que lleva detrás tanto de técnicos como centros de tecnificación como el ámbito medioambiental como desarrollo de reglamentos es decir nosotros nuestro trabajo es el que queremos defender en este caso y la verdad que pensamos que efectivamente esto todavía va a haber tiempo para que haya una resolución en este aspecto os voy a dar un rejón o un capón a la FEDME a nivel comunicativo yo creo que es ahí uno de los mayores problemas que tenéis yo el otro día digo yo he recibido alguna crítica porque hacemos la entrevista a Raúl Chapado presidente de la Federación Española de Atletismo a finales de diciembre pido la entrevista la semana siguiente para vuestro presidente de la FEDME y aquí sigo esperando un email así que aprovecho que tengo los micrófonos para decirlo y que te tengo aquí para decir que algo está fallando ahí un poco a nivel de comunicación para que se lo transmitas a tus compañeras bueno yo ya lo he transmitido desde hace algún tiempo pero siempre también te he dicho que me tienes a mí para lo que te haga falta pero bueno en este caso yo creo que Joan Garrigó en breve se pondrá en contacto contigo para bueno que nos acercamos a hacer la entrevista de querer ningún problema Lluís bueno ¿cómo lo veis vosotros? porque yo siempre digo que eres el hombre también un poco FEDME del programa ¿cómo lo ves desde fuera? porque por supuesto Rogerio tiene que mantener un mensaje más institucional y oficial ¿cómo lo ves tú? que además has visto crecer y has visto lo que se ha luchado ¿no? teníamos ahora a Marcos a Marcos Bajo hablando de bueno pues ese trabajo que se había hecho también con deporte adaptado en este caso para deportistas con deficiencia visual hemos visto también el programa que se ha hecho también de intentar mantener ese equilibrio entre las carreras por montaña del deporte y el medio ambiente y en el entorno natural con esa figura también del árbitro medioambiental se ha ido desarrollando este deporte se ha hecho mucho trabajo y precisamente le decía a Rogerio que lo que está fallando un poco es la pata de la comunicación ¿no? o incluso esa dejadez que yo he visto muchas veces por parte de la FEDME de dejar que alguien se mete en su propio cercado ¿no? que podrían ser las carreras por montaña como tal bueno yo soy montañero yo soy alpinista yo vengo de la montaña y al final empecé a correr para entrenar para la montaña entonces pues siempre he estado a FEDERAL en montaña he crecido digamos con la FEDME siempre con las carreras y para mí no había existido nada más aparte de la FEDME hasta pues hace un par de años entonces para mí la legitimidad en este asunto ¿vale? más allá de legalidades la tiene la FEDME porque es quien digamos quien ha cogido esta especialidad quien quien ha trabajado duro quien ha hecho unos reglamentos quien ha levantado unas competiciones y poco a poco ha ido desarrollando todo lo que rodea lo que es hoy en día ha trabajado como decimos en la protección del medio ambiente hizo la guía de buenas prácticas en carreras por montaña tiene una plantilla de árbitros enorme por todo territorio nacional hace un trabajo inmenso con lo que son las categorías inferiores entonces a partir de ahora claro la federación de atletismo hasta ahora ha estado oculta y ahora ahora empieza a entrar en este es verdad que por ejemplo en el circuito internacional hay determinados países que las que tienen las competencias no estoy hablando del caso de España que estamos hablando de quien ha trabajado Francia por ejemplo Francia o Portugal la federación de atletismo de ahí la fuerza que tiene la IAF y el ejemplo que ha querido seguir que yo estoy pensando la persona del CSD que haya estudiado dice pues es que los países de a mi alrededor realmente esto está regulado por la IAF sí, sí, sí en ese sentido sí que ves que hay países que realmente no la federación de montaña realmente no no se pone no se pone en esto es lo que juega un poco en contra y del hecho de que la FEDME se haya movilizado yo creo que a mi juicio un poquito tarde yo creo que si le buscamos un digamos un fallo a la FEDME durante estos últimos años y si yo a la NIRZ o ya la opino como tertuliano y yo lo que veo así analizando fríamente la FEDME cogió un modelo de gestión de las cargas por montaña que fue muy bueno cuando empezó en los años 2000 y fue lo que hizo levantarlo cuando esto dio un boom siguió con ese modelo y quizá era el momento de darle de darle una vuelta de tuerca y como tú dices quizá no hubiera propiciado la entrada de la RFA de dos años atrás como ha comentado antes Rogelio se ven cambios a nivel de como organizador dentro del circuito nacional ves unos cambios que favorecen mucho a las pruebas que están dentro pero bueno como hemos dicho estamos en el inicio de un proceso que tiene sus pautas y no hay nada escrito de todas maneras y como siempre digo estamos en el tiempo de opinión yo creo que este deporte los que los levanta son los organizadores y las pruebas deportivas que a nadie le quede tenga ninguna duda que aunque nosotros hablamos mucho de la RFA de la IAF de la FEDME y demás hoy estamos aquí por el maratón de Borriol la semana pasada estás en Trasgan Canaria porque estás en Canaria la semana anterior o el año pasado estamos en el mundial de Peñagolosa el mundial de Peñagolosa porque está Peñagolosa detrás no porque está una federación detrás al C no, no quiero decir que este deporte lo han levantado los organizadores es verdad que hacen falta por supuesto como en todos los deportes entidades federaciones y entidades deportivas que velen por una serie de normativas a ver Rogelio te dejo Yo creo que lleva razón yo creo que los circuitos que existen actualmente no estarían sin la buena organización sin esa predisposición sin ese director de carrera que tiene una coordinación con la dirección técnica de la federación donde acoge todo de una forma adecuada en relación a los criterios que se quieren tener para esto mejorar entonces bueno el organizador para nosotros es fundamental nosotros hemos ido avanzando en relación a las organizaciones hemos ido mejorando conforme han ido mejorando las organizaciones incluso hemos hecho también que organizaciones vayan mejorando en relación a los fallos que se pueden tener entre comillas en relación a cualquier situación de la prueba no solamente de recorrido sino oye queremos que esto se pueda hacer así aquí pueden mejorar siempre dando buenos consejos a la organización y yo creo que hemos enseñado a muchas organizaciones que ahora voy a decir están fuera de FEDME se han ido a la RFA pero nosotros le hemos enseñado sobre todo además hay un tema que yo siempre lo hablo tanto por un lado como por el otro el tema de los árbitros yo creo que los árbitros son para nosotros fundamentales no tiene nada que ver la figura del árbitro de Carras por Montaña yo y yo somos árbitros y no tiene nada que ver con los jueces de la RFA absolutamente nada que ver yo creo que la figura del árbitro ha sido ese impulso que han tenido las carreras son la gente que se involucra con la misma organización nunca van a ir a sancionar a nadie si no incumple en este caso si incumple el reglamento pero no son gente de que sacar tarjetas rojas ni nada de esto sino que yo creo que como experiencia Lluís ya contaremos alguna anécdota algún día o de un programa podemos dedicarlo a la figura del árbitro más de uno con un media ramo Marco Rack que nos cuente alguna sí sí pero como dice Rogelio estamos para sumar y a nosotros como organización siempre nos han ayudado mucho desde 2015 que la volvimos a homologar la homologamos en su primera edición 2007 pero en 2015 volvimos y bueno si tú realmente tienes ganas de mejorar y te lees los informes arbitrales hay muchas muchas cosas donde pulir y donde llegar digamos a la excelencia organizativa solo que el organizador lo tiene que tener en cuenta que muchas veces no hace mucho caso al acta arbitral pero vamos vosotros como sois muy listos en este caso sí que ser constructivos yo creo que también por ejemplo este año nosotros con el comité de seguridad de la FEDME también se está haciendo un trabajo enorme a lo largo de esta temporada que empieza este fin de semana donde ese comité de seguridad ha establecido unos ítems y unos informes que yo creo que van a hacer que las carreras en este caso FEDME con un sello de calidad de seguridad le va a hacer subir el nivel a todas esas organizaciones que formen parte de los circuitos de la FEDME y en este caso también de las national series como comenta anteriormente aprovechamos que hablas de todo el circuito ¿dónde crees que va a estar el pico? ya sé que no puede esto es como decirle ¿a quién prefieres? ¿a mamá o a papá? pero bueno ¿dónde crees que puede estar el pico o del circuito FEDME este año? estamos hablando de un campeonato como de clubes con más de mil corredores más de 650 federados ¿dónde crees que puede estar el pico este año? ayer también veíamos el tema de eso miedo de las peleas que ha habido por conseguir dorsal para ese campeonato ultra yo creo que que bueno en estas últimas temporadas se está habiendo muchísimo interés por participar en las pruebas de Copa de España que en principio parecía que eran las pruebas un poquito de... espero que te mojes que estás hablando de Copa de España ya te veo que por dónde me vas ahí que me vas a poner una prueba por otra que te mojes un poco ¿dónde crees que puede haber alguna novedad este año? y que no tires para casa no realmente yo creo que todas las pruebas van a tener esa participación a nosotros también lo que nos interesa que esas selecciones o federaciones autonómicas vayan con su equipo es lo que intentamos siempre que haya una representación autonómica porque bueno sabemos que siempre donde se celebre la prueba siempre va a haber un porcentaje alto de deportistas que formen parte de esa zona poca gente en este caso vimos en el 2017 había un seguimiento completo para acabar el circuito de Copa eso lo conseguimos mejorar en el 2018 y pensamos que este 2019 el interés que ha mostrado la Copa de España como circuito en sí yo creo que va a ser también espectacular y bueno como te comentaba anteriormente el número de participantes en todas las pruebas están cerrando y bueno hay picos de mil participantes en este caso 650 licencias FEDME aquí en una prueba exclusiva para FEDME a nosotros no hace llenarnos el pecho que no entréis por la puerta está claro pero no se ha mojado lo has escuchado yo no le he escuchado mojarse en ningún momento la verdad como lo que hablábamos antes las federaciones lo que has comentado deben rodearse de buenos organizadores y si analizas el circuito de la copa de este año tiene carreras con mucha con mucha soledad está Zumaya está Otañez está Los Tajos entonces yo creo que es un circuito muy potente para terminar vamos a hablar un pelín de Borriol que nos quedamos casi sin tiempo hablaba Julia Font de 2 horas 40 dicho o 2 horas 2 horas 40 dicho yo creo de tiempo para completar los 28 kilómetros como lo veis ahora no recuerdo si ha dicho 2.50 o 2.40 no 2.40 2.50 había dicho y luego ha dicho 2.40 que había por ahí rumores de 2.40 es un poco el tiempo que manejamos entre 2.40 a 2.50 Jorge que está por ahí igual lo tiene más pero 2.40 2.50 por ahí anda dependerá como salgan nivelazo porque para 28 kilómetros con el desnivel que tenéis el calor que va a hacer 2.40 sería un tiempo de bueno Eduard Hernández yo creo que es una de mis apuestas siempre me gusta dar una apuesta pero Eduard Hernández Santi Mezquita a ver como se adapta de la trasgancanaria de esa tute que lleva allá y además a un terreno que no le favorece demasiado como nos ha comentado él antes pero Eduard Hernández que ha descansado y está en un gran momento de forma puede ser uno de los favoritos y luego en chicas a ver que a ver que chicas vienen porque está apuntada esa baja de última hora de Ragnadevat está Eli Gordon también Paula Cabriza también apuntada creo que por ahí puede estar ¿no? Sí yo creo que por ahí por ahí va a andar como dices Eduard en chicos Zahid a ver que tal viene y en chicas veremos Paula Paula es el tercer cuarto año que está inscrita y si viene va a ser el primer año que va a participar o sea realmente sabemos que ha pasado unos años un poco inestables yo la he visto la vida a principios de año en febreros y no sé si hizo un top 10 o un top 15 con un nivel y corriendo mucho 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 no sé si tienes tu constancia Rogerio de algún favorito más que viene bueno yo creo tengo que tirar un poquito para Andalucía que realmente yo creo que ahí viene también el alpino Benalmádena con un equipo tanto masculino como femenino potente los últimos años siempre han estado en el podio y bueno Juan Jesús Bravo que fue segundo de la Copa de España Antonio Herrera también o sea que que traen también una gente importante María Bravo en este caso y bueno va a haber va a haber que luchar yo apuesto que estará por debajo de 2'40 ¿Clubes? Machacuca Mori Castel Equon La Cometa ¿qué hacen? a ver vosotros que te aseguro que tenéis algo más de información Machacuca quizás es de los que menos bajas han tenido que mantienen el equipo original incluso se han reforzado con alguna plaza con algún corredor más de nivel la Cameta presentaba un equipo muy fuerte pero claro ha ido bajando ha ido bajando no sé qué tal qué tal va a estar Rogelio apuesta por los suyos pero Mori Castella es un club que siempre está ahí siempre está ahí entonces vamos a ver yo creo que bueno a falta del sextao alpino que siempre ha estado ahí en todos estos años la verdad que va a estar muy abierto y vamos a ver un gran espectáculo yo creo que de los mejores de la temporada tanto por por participantes masculinos como femeninos y bueno yo creo que que la expectación de los clubes para participar en este campeonato creo que nunca ha habido ese nivel de participación creo que son 89 equipos dentro de los 50 clubes inscritos tanto masculinos como femeninos es decir que eso ya con un mínimo de 4 inscritos la mayoría viendo esta mañana inscritos están 8 completos y de chicas 6, 8 casi todos los equipos que es decir que esa es la mejor noticia que va a haber un espectáculo bueno Rogelio Macías Lluís Pallares Lluís muchas gracias por habernos abierto vuestra casa Borreol el ayuntamiento de Borreol donde estamos grabando este viernes este ingravidos especial comienzo de la copa de España campeonato de España de clubes gracias Rogelio también por haber estado en Radio Marca muchas gracias a vosotros y siempre estaremos y nos escuchamos a lo largo de la temporada y que haya suerte el domingo perfecto gracias a vosotros bueno y a todos vosotros sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde en Ingrávidos en el 101.5 de la FM de Radio Marca también a través de iTunes de iVoox también en Youtube para los que nos estáis viendo a través de la tele y podéis seguirnos en las redes sociales en arroba Ingrávidos Marca un saludo